Cuando estaba en la secundaria y preparatoria empecé cocinando empanadas y vendiendo por catálogo. Buscaba tener algún trabajo para tener mis ingresos y en cierta parte verlo como una manera en que estos ingresos pudieran ser para mí y que yo pudiera no depender tanto de mis papás y poder apoyarlos en cualquier momento. Si es que yo quisiera salir al cine, irme con mis amigos o algo así, yo tuviera esta oportunidad de poder hacerlo. Bueno, realmente yo estuve cambiando mucho lo que quería estudiar. Al principio quería ser dentista, después quería estudiar algo de administración, pero la verdad es que me llamó mucho la atención lo que era la química y en sí la ciencia. Y conforme fue avanzando, pues yo empecé a buscar sobre carreras y fue cuando una vez encontré esta carrera de biotecnología y que llevaba todo lo que yo quería estudiar, que tenía como, es muy amplio el, por así decirlo, su panorama, porque puedes trabajar en la parte de salud, en la parte de, por ejemplo, animales, en la parte de agricultura, en la parte industrial, en la parte ambiental. Realmente es muy amplia esta carrera. Esta parte de emprendimiento en sí no estaba enfocada, o sea, yo cuando entré a la carrera yo nunca dije, voy a tener mi empresa, jamás me lo imaginé. Pero fue una oportunidad que me llegó gracias a mi profesora, que en ese tiempo, en el tercer semestre, me daba química. Le gustó mucho cómo yo trabajaba y ella tenía un proyecto en mente. Entonces, llegó a mí, me dijo, oye, Cari, ¿quieres participar en este proyecto? La verdad es que, pues me gusta cómo trabajas, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y conforme fuimos avanzando dijimos, ¿por qué no lo llevamos al mercado, no? ¿Por qué no lo aplicamos? Y ahí es cuando se junta con mi idea de poder aplicar la ciencia para generar beneficios. Biobatic en sí es una empresa de biotecnología que nosotros buscamos que sea internacional, en la cual desarrollamos proyectos innovadores, que precisamente tengan este enfoque innovador en la sustentabilidad para problemáticas globales en la parte ambiental e industrial. Nosotros tenemos diversos proyectos, precisamente como hemos mencionado, con el que iniciamos se llama No Plastic. Este proyecto es precisamente como nuestro bebé, que ahorita ya esperemos que en poco tiempo ya esté en el mercado. Este es un proyecto que se basa en crear biomateriales, que es un bioplástico hecho a partir de residuos como son residuos frutales y de nopal, en donde sustituimos a lo que es el plástico sintético de un solo uso. Hemos tenido varios reconocimientos por este proyecto a nivel nacional e internacional, siendo reconocidos dentro de los tres mejores a nivel nacional y dentro de los doce mejores a nivel internacional. Pues realmente es que crean en ustedes, logren sus metas y sus sueños, no importa la edad que tengas. Yo tengo 22 años y a veces no me imagino lo que me espera, pero sé lo que quiero hacer. Entonces, también a veces es difícil saber, pero llega ese momento en el que tú tienes como ese conocimiento y dices, ok, pues vamos a intentarlo, porque es lo que vale la pena, seguir intentando, intentando. La verdad, a mí, por ejemplo, los conflictos que he tenido, para mí ha sido lo que a mí me ha hecho lo más fuerte y me ha permitido ser lo que soy ahora y lograr y ser ese cambio, porque a veces todas esas cosas malas que te pasan, uno piensa que es como por qué me pasó a mí, ¿no? Pero al contrario, es ocúpalo para que puedas generar, puedas cambiar más bien y ser quien tú quieras ser y ser la persona de la que tú estés orgulloso.